Bueno, acabo de salir de trabajar ya. Hoy he salido antes porque tengo que ir a clase. Son las cuatro y media. Hay mucho eco. Bienvenidos a mi baño. Nada, me voy a duchar rápidamente y me voy a arreglar y me voy a ir. Como veréis, no es nada apasionante. O sea, voy a la universidad y ya está. Pero bueno, así me queda de recuerdo para cuando lo quiera ver. Puede y solo puede que me haya pasado con el eyeliner, pero me da igual. Para un día que es todo de casa. Últimamente digo muchas besos, ya lo sé, pero que me da igual. Me estoy mirando en el espejo y es que me ha quedado súper grande. Podría matar a alguien con esto. Bueno, os tengo que enseñar mi camiseta, que es muy va, la voy estrenando. Me encanta. Bueno, el de morgón es más grande, obviamente, pero me lo meto por dentro. Y nada, os dejaré la cajita de información de qué tienda es y eso. A ver, son las 6 y 25, la clase empieza a las 6 y media y aún tengo que preguntar en qué aula es. He pillado atasco y mirad cómo está el aparcamiento. Está petado. Pues seguramente llegaré tarde, pero bueno, oye, tengo 26 años, ya debería estar acostumbrada. El caso que voy a preguntar a ver dónde es, como veis he aparcado un poquito lejos. Y ahora se está yendo la gente, pero es como, tío, como a las 6 y media de la noche, porque veis que es noche cerrada, puede estar llenísimo el aparcamiento. Que, por cierto, no lo he dicho, pero no es universidad, es community college, que es como la versión cutre de universidad, que es más barata. Y no sé, ni siquiera sé a qué hacen como carreras o se llaman de otra forma. Yo estoy haciendo cursos sueltos porque tengo que hacer unos créditos para la agencia de au pair, pero eso, que no tengo que venir regularmente. Que esta clase es hoy, el miércoles y el viernes. Vale, me veréis muy oscura, pero he ido a preguntar y no era ni en ese edificio. He ido a preguntar ahí porque es donde tengo un poco de ubicación. Pero tengo que buscar a ver dónde está el edificio, C-A-T, y luego es la tercera planta. Me han dicho que vaya por aquí y que voy a llegar al edificio. Pues yo creo que es aquello... No, maldita sea. Esto no tiene tercera planta, ¿no? Es que vamos a ver, mis defectos más grandes son la impuntualidad y la falta de orientación. Entonces, que van unidas. Esto no es... C-A-T, yo creo que es aquello. ¿Tengo que ir por la carretera? Maldita sea, no es ni una acera. Bueno, no os he dicho de qué va la clase. Aptitudes aplicadas de oficina. Si era aquí, bueno, no lo veis, pero pone Center for Advanced Technology. Pues eso. ¡Ya he llegado! Mira, voy a venir por las escaleras. Porque yo soy muy también de quedarme encerrada en ascensores. Lo tengo todo, es un pack. Venga. Ostras, es que aquí es diferente el tema plantas. Creo que no empiezan por el bajo, empiezan por el uno ya, no sé. Eso que habéis visto que he grabado. Estaba leyéndolo y tal, y digo, guau, voy a grabarlo que es muy gracioso. Y de repente, cuando termino de grabar, sigo andando y veo que al fondo hay un policía mirándome. Y yo... Y me empieza a reír y me dice, ¿por qué estabas grabando eso? Y yo... Porque me parecía muy gracioso que ponga como reflexiones de las elecciones y tal, y ponga que le jodan a Donald Trump. Me dice, ¿pone eso? Y yo, sí. Y dice, ¿no lo he visto? Y yo, pues sí, pone eso. Vale, ahora tengo que buscar el coche, que no me acuerdo dónde lo he dejado. Pues nada, la clase ha sido una de las clases más surrealistas que he tenido en mi vida. He llegado a la clase, he llegado cinco minutos tarde. A ver, ¿dónde está mi coche? No sé dónde está mi coche, maldita sea. Pero creo que es aquel del fondo. Bueno, que he llegado a la clase cinco minutos tarde. Y entro en la clase. Y había un montón de chicos y un profesor. Y se me queda mirando y me dice, ¿necesitas ayuda? Y yo, creo que esta es mi clase. Y me dice, yo creo que no. Y yo, pues, dice, yo creo que es la de al lado. Digo, pero no hay nadie, está cerrada. Y me dice, bueno, yo te la abro y te quedas ahí. Y yo pensaba que me estaba vacilando, pero no. Así que me he quedado ahí espirando. Y al rato ha venido un señor, pero al rato ha sido como a las siete menos cuarto. Y yo pensaba que era profesor y me dice, ¿no hay nadie? Y digo, no. Y le veo que se sienta a donde no es el profesor. Vamos a probar si está en mi coche. Sí, en mi coche. ¿Esto cómo va? Bueno, no sé cuánto aguantará la luz, pero no sé ponerla. Nada, me he tirado un rato así con el señor, que no entendía nada de lo que me decía. Maldita sea. Bueno, no sé cómo me veis, pero es caso. Que el señor me ha hecho como un par de... Hay un señor muy raro ahí. Muy raro de que podría tener una metralleta debajo. Y no lo sé. A ver si no me ve grabar. Es que no le vais a ver. Pero tiene pinta como de Darth Vader o algo así. Lleva una capa hasta los pies, negra. Y capucha. Le he visto antes por el pasillo y me he ido medio corriendo en plan de... Este me mata. Me dispara por la espalda. Joder, me enrollo en montaña. Que total, el señor me ha hecho un par de preguntas. Yo como que no le entendía porque me hablaba así como... Y yo... ¿Me puedes hablar más despacio, por favor? Nos hemos quedado ahí callados. Y de repente, casi a las siete, viene una señora y dice... Ay, que llevo ahí media hora esperando en otra clase, pensando que era ahí, diciendo... Joder, no viene nadie. Y yo, bueno, pues no, estábamos aquí. Me digo, bueno, no pasa nada. Tío, tiene que ser por algún lado esto. ¡Bien! He conseguido a descubrirlo. He ido apretando en la luz. O sea, apretando donde está la bombilla. Joder, qué torpe, tío. Pues eso, que... Básicamente, o sea, era como... Aptitudes de... ¿Aptitudes? Joder, no. Como... Era como de enseñanzas sobre oficinas o algo así. Y se pone que nos iba a enseñar, pues, cómo gestionar un calendario, cómo coger teléfono y movidas así. Bueno, pues ha empezado a enseñarnos... Eh... Bueno... Ha empezado a deciros que nos metásemos en Outlook. Como yo no tengo la dirección de correo de la universidad, pues como que me ha hecho hacerme una cuenta en Outlook, aparte de la que ya tenía de hace mil años. Y después de eso, y de, no sé, casi a las ocho, nos ha dicho que sí, nos movíamos de clase. Porque... Porque no le gustaba esa clase, que no sé qué. El señor, que era mi único compañero, no se enteraba de nada. De lo que había que hacer en el ordenador. Hemos llegado a la otra clase, que estaba andando por el campus. No era ni en el mismo edificio. Hemos llegado. Nos ha empezado a enseñar Word, pero, o sea, no desde el principio rollo de ponerte a escribir, no. Desde el principio de, pues, esto que tenéis aquí. Esta X es para cerrar la ventana. Esta es para reducirla. Esta es para ponerla abajo. Y yo, en serio, o sea, vamos a aprender eso. En tres clases vamos a aprender cosas de oficina, si empezamos así. Así que me ha dicho como que... Como el señor no se enteraba de nada. O sea, de nada. De hecho, yo creo que era la primera vez que usaba un ordenador. Porque no sabía ni en qué... En qué había que hacer clic en el ratón, si en la izquierda o en la derecha. No sabía escribir... No sé, no era tan mayor, ¿eh? Pero bueno, él decía todo el rato que él se había dedicado toda la vida a ser seguridad y que él no sabía de nada más. Y ya, joder. Así que... O sea, ha sido súper surrealista. Súper surrealista. Así que nada, ahora me voy a Target porque tengo que comprar un par de cosas y me quiero pillar un café en un sitio que he conocido... Que conocí la primera vez que vine aquí. Que no sé si es un dólar el café o dos dólares. No, un dólar creo que era. Bueno, ahora os lo enseño. Bueno, ya he salido de comprar. La verdad que estoy súper empanada. Estoy tan cansada. Os voy a enseñar lo que me he comprado porque ha sido la compra más chorra de la historia. Vale, por un lado tenemos lo que necesitaba que eran pegatinas y tarjetas para enviar por Navidad, pestañas postizas y un... ¿cómo se dice? Esfoliante de cara. Que yo usaba otro de neutrógeno pero eran como nueve dólares y este eran tres. Y he dicho, mira, voy a probar este que pone que tiene un premio o no sé qué. Eso es lo que necesitaba. Y luego he dicho, necesito una mascarilla para el pelo. Y me he puesto a mirar mascarillas y es que son súper caras. Y digo, tío, es que... Además yo me las fundo enseguida porque tengo mucho pelo. Y he dicho, me voy a comprar aceite de coco que aquí es muy fácil encontrarlo y seguro que encuentro uno muy barato. Así que he encontrado este que es aceite de coco puro que de hecho está súper duro porque necesitará calor. Pone que es orgánico y que tiene 130 calorías por cucharada. Que me da igual porque es para el pelo. Y ya sé que he dicho que me iba a comprar un café ahora pero he visto esto que estaba de descuento y eran como cuatro dólares las cuatro botellitas. Y me iba a comprar las de Frappuccino pero he visto estas que son de Ice Coffee y la verdad no sé si llevan edulcorante o algo. Pone que son light. Pone café con leche pero no sé. Luego lo probaré. Pone con el 60% menos de calorías que un café normal de Starbucks. Yo qué sé. Que me da igual que es que estaba de descuento. Eran cuatro dólares cuatro botellitas. Así que en vez de tener que ir al otro sitio que estoy muy cansada por un dólar pues me llevo cuatro por cuatro dólares. Luego hay días que la verdad me apetece algo dulce y tal pero no me apetece bajar y interaccionar con gente o que nunca o sea mi familia no ha comprado guarrerías entonces hay veces que me apetece y quiero tenerlas en mi habitación. Así que he estado mirando y lo que salía mejor de precio era una caja de chips Ahoy que son mis galletas favoritas tamaño familiar porque eran tres y pico tres dólares y pico así que Bueno pues mira estaba rebajado el aceite de coco pero hemos rebajado ochenta centemos. Me ha costado seis con cuarenta y nueve. Bueno y antes de que se me olvide quería mandarle un beso súper 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 grande a Ethan y a su madre que sé que me vean juntos que me han enviado un mensaje y me ha hecho mucha ilusión. Así que nada espero que sigáis viendo los vídeos y que os quiero mucho. Bueno ya estoy en casa estoy súper cansada me voy a comer un par de galletas y me voy a beber un café de estos voy a hablar con mi novio voy a editar el vídeo de hoy y y me voy a dormir si no lo hago antes un besito chao y